Hola amigos de La Postadera, un gusto recibirlos como siempre en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario y nuestros 17 años de trayectoria. Y agradeciendo el interés por nuestras notas, les comentamos que en esta oportunidad vamos a tratar los inicios del tiro práctico en la República Argentina y algunos detalles de funcionamiento de su munición. Es muy común eso y se le echa la culpa normalmente... Mirá, te imaginas que en 36 años de fábrica he visto reclamos de todo tipo, ¿no? Porque obviamente que le pasa algo en el polígono le echa la culpa a lo más rápido. Si el arma la fabricó Gastón Glock, no le voy a presentar la queja a Gastón Glock. ¿Qué cartucho tiene? ¿Y el gil que está acá en fábrica? Ah, vamos a buscarlo el gil que está en fábrica. En la mayoría de los casos, no digo en todos, pero en la mayoría de los casos son problemas de recarga. Gente o que se le fue la mano y puso doble carga cuando se lo permite, caso 32, 38, ¿sí? O una carga media rara, sobrecarga porque el tipo se le ocurrió que va a jugar con los límites del diseño y se pone a hacer carga muy común en una época cuando se usaba el factor máximo en tiro práctico. Por ejemplo, el 38 Superauto, que fue un calibre que se usó mucho en tiro práctico, los fabricantes no lo sacaban cargados de la fábrica. Vendían vaina y punta. Se hacía responsable que lo cargaba. Porque llegaban a tal límite para usar el factor máximo que reventaba pistolas a lo pavote. Había un customizador muy conocido en el ambiente, Arias, lo estoy hablando hace muchos años atrás, Arias ya murió, que customizaba pistolas para tiro práctico. ¿Cuándo el tiro práctico? Apareció en la Argentina. Estamos hablando del año 81, 82, que fue un piloto de Aerolíneas de Argentina que viajaba habitualmente a Estados Unidos, que trae la disciplina acá y forma lo que es ahora la Asociación de Tiro Práctico en Argentina. Los primeros torneos se tiraban en Loma de Zamora, en Núñez. Y Arias era el que le daba el arma a uno de los campeones de tiro práctico, Menéndez, un tipo que jamás había utilizado armas de fuego, jamás. Se metió al mundo de las armas por el tiro práctico. Fue campeón de tiro práctico durante muchos años en Argentina. Yo lo vi tirar, realmente era una bestia el tipo. Tiraba con escopeta, con arma corta, con fusil, con una velocidad y precisión que era impresionante. Dejó la disciplina deportiva y no usó más armas. O sea, su objetivo era el tiro práctico. Y el que le preparaba las armas, Arias. Y llegó a fábrica un día tratando de que nosotros fabricáramos 38 superautos, vainas y balas. Entonces empezamos a investigar el tema. Y no encontramos a ningún fabricante en el mundo que entregara cartuchos terminados de 38 superautos. Entonces empezamos a obligar por qué. Y porque llegan a un límite en lograr el factor de tiro práctico. En ese momento, ahora no, cambió la cosa. Pero llegaban a un límite que se habían roto un montón de pistolas. Por la sobrepresión, no se la aguantaban. Después se dejó usar el 38 superauto. Todavía quedan algunos, pero en ese momento era un calibre de moda. A todos aquellos interesados, les recordamos que aún se encuentra abierta la inscripción de la cuadragésima edición de nuestro curso instructor de tiro. El más importante de la Argentina y con el mejor equipo de instructores y docentes. Nuestros puntos de contacto www.cesbarrosario.com.ar Agradeciendo su atención, nos despedimos hasta una próxima nota.